¡Muchísimas gracias! Gracias. Seguimos aquí en La Cosa Como Es, con estos diálogos hambre cero hoy. Hablamos de la juventud y la mujer como motores necesarios e indispensables para la erradicación del hambre en el mundo. Y por supuesto voy a convocar a los jóvenes que hoy estarán conversando conmigo sobre esta temática. Invito a Carlos Hernández a pasar. Hola, Carlos. Bienvenido. Carlos Hernández es estudiante de Derecho. Te puedes sentar, Carlos. Estudiante de Derecho. Vamos a llamar a Elena Nuracha. Elena estudia trabajo social. Así que gracias, Elena, por estar. Y también a José Raúl Vargas. José Raúl Vargas, hola. Periodista, licenciado en comunicación. Agradezco a los tres que estén esta mañana. Gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Estoy bien. ¿Cómo se han sentido? Bien. Ha sido una experiencia, de verdad, que compartir con jóvenes tan talentosos de la República Dominicana y poder ir de la mano de una causa tan justa como esta ha sido gratificante. Me gustaría saber cómo es que se enteraron de esto, qué les motivó a integrarse. Bueno, en mi caso yo formo parte de los diálogos Hambre Cero, que ha sido también una iniciativa de la Embajadora de Buena Voluntad, la señora Guadalupe Bardés, quien en el momento de asumir ese compromiso, pues ha pensado de que los jóvenes formamos parte de ella y toda la población que la compone. Y desde esa plataforma recibimos un link que fue muy democrático, a la cual apliqué y, bueno, fui y resulté seleccionada. Bueno, en mi caso yo participaba de los diálogos Hambre Cero a través de una invitación que hicieron la Embajadora de Buena Voluntad, Guadalupe Bardés. Yo creo que la principal causa que me motivó como a participar de los diálogos Hambre Cero es ver todas las desigualdades que enfrentan los niños, que enfrentan los adolescentes, que enfrentan los jóvenes, pero especialmente que enfrentan la familia de República Dominicana. Ver y poder levantarse una familia a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, sin ese sustento que es el alimento fundamental y que está garantizado en la Constitución, sin embargo, yo no cuenta. Yo creo que fue una de las principales causas que me motivó mucho a poder integrarme en esta propuesta, que la considero una propuesta novedosa, una propuesta que va más allá de cambiar realidades, sino también de cambiar mente, de cambiar un país completo. Yo pienso que, y entiendo también muy necesario, que Diálogos Hambre Cero es una propuesta que va a ayudar mucho al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que es como parte o pilar fundamental para la construcción de este proceso, que ha sido muy democrático y un proceso que no solamente ha sido democrático, sino transparente, que es lo que buscamos los y las jóvenes hoy día. ¿En tu caso? Por mi parte, ha sido uno de los procesos más democráticos e inclusivos en el que he participado. ¡Qué bueno! Desde joven he tratado de poder colaborar desde mi posición a la comunidad y luego entonces a la República Dominicana a poder salir del estancamiento social en el que quizás en algún momento nos hemos encontrado. De verdad que cuando vi ese link me sentí agraciado por la oportunidad de aplicar. Dije, bueno, vamos a aplicar que sea entonces la preparación y la voluntad lo que nos disponga a estar en esto. Y de verdad que seguir adelante, poder contribuir a los jóvenes en su formación, en su capacitación, es lo que nos mueve a esto. Ya que mencionas ese rol educativo con los jóvenes, me gustaría saber, hay una meta, cero hambre en el año 2030. ¿Cuál debería ser el rol de los jóvenes en esa búsqueda, en esa meta? En la República Dominicana, un Estado democrático y de Estado de Derecho, de equidad e inclusión, el joven debe de ser un propulsor de esos valores éticos y morales que pueden hacer transformar cualquier nación. Así como en nuestra República Dominicana hemos trabajado de la mano para la formación de jóvenes, en este caso nosotros y los que están detrás también, han participado para poder llevar ese mensaje de buena voluntad. El joven debe de participar en esos procesos. Vemos que en el proceso histórico, todos los jóvenes han sido los que han marcado las pautas para los cambios. Los grandes cambios han venido desde la juventud. Y la FAO, como una agencia depositaria de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, busca eso, una inclusión de la juventud. En este caso de la República Dominicana. Pero lo que se busca es ser una tendencia positiva en la región. De que todos los países nos sigan a nosotros para darle la oportunidad de que el joven pueda entonces, desde su perspectiva, traer nuevas soluciones, viendo las situaciones y las necesidades que tienen. Bueno, para mí creo que es muy importante el trabajo que realizamos los jóvenes para poder lograr esa meta. Y entender que los objetivos ODS es una forma de presentar y de hacer valer ese derecho de cada joven. Y creo que nosotros, al tenerla, al conocerlo, que es a través de la formación, a través de la concientización, a través del monitoreo y de la incidencia a que estos objetivos sean conocidos por cada uno de los jóvenes. Y creo que el resultado de que hoy estemos aquí es un gran paso donde cada uno de nosotros y nosotras podamos encontrar, podamos conocer el objetivo y presentarlo a las demás poblaciones para que puedan también conocerla y defenderla. Porque lo que no conocemos, pues no podemos defenderlo. El empoderamiento como joven y de también presentar nuestras voces y de las voces de otros jóvenes que no tienen la oportunidad de estar aquí como estamos hoy, es también ese compromiso que tenemos para poder incidir a que en el 2030 seamos una generación de hambre cero. Y eso tiene que ser desde ahora, desde nuestros espacios, donde nosotros trabajamos, desde las instituciones, desde los grupos juveniles, desde las comunidades, desde los campos. Y creo que cada uno de nosotros que estamos aquí representamos estas poblaciones. Y a través del empoderamiento y de cómo nosotros transmitimos lo que la FAO, lo que la embajadora y lo que los objetivos de desarrollo sostenible plantean puedan ser cumplidos en lo que no es propuesto. José Raúl, tú eres licenciado en comunicación. Entonces, estamos pensando en los jóvenes, como decía Elena, desde el ámbito donde se encuentran. Pienso en los jóvenes que están también haciendo este trabajo, trabajando en las instancias de comunicación. Sí, bueno, yo antes de poder responder esa pregunta, quiero comentar algo rápido, y es que del proceso de selección. 110 jóvenes estuvieron participando de este proceso abierto, una convocatoria abierta, democrática, con un jurado integrado por diferentes instancias, y seleccionaron 76 jóvenes para capacitarse en un proceso de comunicación. Y es súper importante que la gente que nos está viendo lo sepa, entienda el proceso que se llevó a cabo. Y luego de esos jóvenes, el equipo evaluador decidió, a través de unos videos, de la forma de manejarse en las cámaras, en las diferentes prácticas, se seleccionaron 20. Y de esos 20, hemos estado participando, cuatro, por cada uno de los diferentes programas. Y es como súper importante que lo sepan. Sí, también decir que los que están aquí, fueron parte del proceso de formación junto con ustedes. Así es. Que fueron parte, y otros también, que vienen de diálogos hambreceros, de otros procesos de capacitación, que es súper importante que la gente lo sepa. Reponiendo a esa pregunta, es sumamente que la gente entienda, y especialmente la gente de República Dominicana, que somos la población juvenil de 15 a 35 años, según el marco jurídico, más de 3 millones de jóvenes. Eso nos da una fuerza, un poder increíble para nosotros luchar por las cosas que nos interesan o por las cosas que nos afectan. Reponiendo a tu pregunta, yo creo que el papel de los jóvenes no solamente hay que verlo desde el área de comunicación, sino hay que verlo como un todo, de una forma holística e integral. Desde el área de las academias, yo pienso que los jóvenes podemos desarrollar investigaciones que fomenten, o que vayan a poder identificar cuáles son los factores que afectan especialmente el tema de la nutrición en los niños, que independientemente de que no son jóvenes, pero obviamente son los que van a estar en la posición que estamos nosotros hoy, es súper importante. Desde el gobierno, yo pienso que los jóvenes que ocupan puestos en el gobierno, tal vez el Ministerio de la Juventud, generar políticas que contribuyan también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la sociedad civil a implementar acciones de concienciación, orientación, divulgación, y el trabajo no solamente con los propios jóvenes, sino también con la familia, que es sumamente importante como que se trabaje desde el ámbito familiar. Y desde el área de comunicación, yo pienso que es sumamente importante generar campañas, estrategias, no solamente por las redes sociales, sino también por las plataformas como YouTube, que puede ser un canal súper interesante como tú lo utilizas, que me parece muy buena estrategia, esa forma de que estás llevando el mensaje. Utilizar ese canal y otras vías también como el WhatsApp, que parecería un poco molestoso, sin embargo el mensaje llega mucho más rápido que tú abrir una plataforma social. Y es súper importante que también la gente lo vea. También generar contenidos, tal vez memes, tal vez gif, que puedan ilustrar a la gente rápido, a ver una imagen graciosa, sin embargo tienen como un contenido novedoso de conciencia. Yo pienso que hay que trabajar mucho esa parte. Yo creo que lo que no se dice es lo que no existe. Si no decimos que la gente está pasando hambre, que la gente come mal, si no decimos que hay más de tres millones de niños que todos los días no tienen que comer, eso no se sabe y la gente no genera. Yo pienso que hay que comenzar desde el área de comunicación como a trabajar eso. Y también muy necesario de que los programas que vemos nosotras y nosotros en televisión tengan la conciencia de manejar un lenguaje más inclusivo. Yo pienso que trabajar un lenguaje más inclusivo también genera cambio. Yo pienso que el cambio viene desde ahí. Bueno, nosotros tenemos que hablar un poco de la participación de las mujeres, porque son los jóvenes y las mujeres. Por cierto, dos segmentos poblacionales que los candidatos a cualquier puesto en el país lo estiman fundamentales a la hora de votar, porque son la mayoría. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, brillan por su ausencia, tanto los jóvenes como las mujeres. Vamos a hablar de las mujeres y de otros aspectos relacionados con estos diálogos, pero primero vamos a ir a una pausa. Así que hacemos el cambio de una vez, estamos regresando con todos estos jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!